La cruz de San Pío Antes de rezar el ángelus con los peregrinos, el Papa aconsejó redescubrir el significado más profundo que hay detrás de un crucifijo. Puedo pensar, ¿cómo guardo yo el crucifijo? ¿Una ópera de arte, para ver si es bello o no bello? ¿O guardo dentro, entro nelle piaghe di Gesú fino al Suo cuore? ¿Guardo il mistero del Dio annientato fino alla morte, como uno schiavo, como un criminale? Non dimenticatevi di questo. Guardare il crucifijo, ma guardarlo dentro. Tras recitar el ángelus, el Papa agradeció a las poblaciones de Pietrelchina y San Giovanni Rotondo la cálida acogida que le brindaron tras su peregrinaje para rezar ante los restos de San Pío.